¿Qué pasa peña? Pues eso, que estaba ojeando la filmografía de un director japonés llamado Shion Sono y mis circuitos han colapsado de ver todas las películas que ha dirigido. Entonces se me vino a la cabeza una pregunta, ¿cuáles han sido los directores que más películas han hecho? Y rápidamente me puse a investigar para saber más sobre esto. En este vídeo os hablaré sobre temas muy interesantes, por ejemplo, visitaremos las mayores industrias del mundo del cine, y no, no están en los Estados Unidos, sino en África y en Asia. También veremos un director de habla hispana que ha rodado casi 200 películas y por supuesto descubriremos quién es el que ha dirigido más cine, cuántas películas ha realizado y cuántas hacía por año. Todo esto y mucho más en los próximos minutos, venga, dentro cabecera. Realizaremos la lista de menos a más, así que estad pendientes del final para saber quién es el número uno. Para empezar, con esta lista contamos con un director que ha rodado 72 películas, pero que puede darle más caña porque sigue en activo. Riyadarsan tiene 61 años y comenzó a rodar con 27. Estando a tope ha sido capaz de hacer 6 películas en un año, hazaña que consigue en dos ocasiones, en 1986 y en 1988. De su filmografía no sé muy bien qué destacaros. Se trata del típico director de Bollywood. Sí, con B y no con H. La industria cinematográfica india recibe este nombre tomando la letra B de Bombay, lugar donde se producen más películas que en todo Hollywood. Para que os hagáis una idea, el año pasado produjeron en Bollywood más de 2.000 películas frente a las 800 que se realizaron en los Estados Unidos. Aún así, haciendo el triple de cine no recaudan ni una treinteava parte de los americanos. Esto se debe al tipo de cine que hacen en la India, principalmente musicales y dramas románticos muy poco digeribles. Siempre hay excepciones, pero Bollywood es una recomierda para vuestros peores enemigos. El siguiente es Chico de Giro, que comenzó su andadura en el cine en 1994 cuando rueda a I.J. Malé. Desde entonces ha dirigido en total unas 80 películas, siendo su mejor año 2004, cuando puso su firma en 17 títulos. Ahí es nada. A un frenético ritmo de casi 3 películas cada 2 meses. Este director es uno de los máximos exponentes del cine en Hollywood. Con N. No, 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 no. No os estoy tomando el pelo. Pero, al igual que como ocurre en la India, en Nigeria se produce cine como si no hubiese mañana. Y por eso se ha ganado el sobrenombre de Nollywood. El cine en Nollywood se caracteriza por ser películas de presupuesto ínfimo, grabadas con cámaras digitales y producidas en formato DVD. Y también vendidas directamente a los consumidores por 2 o 3 dólares. La clave de su éxito es que los nigerianos están cansados de personajes y situaciones que no los identifican. Así que buscan ver un cine hecho por nigerianos sobre nigerianos. En total, en Nigeria a lo largo del año se hacen unas 1.500 películas anuales. Continuamos con un director japonés que aun haciendo pelis a casco porro, es capaz de conseguir que su cine sea reconocido e incluso gana premios. Os hablo de Takashi Miki, que con 106 títulos se mete de lleno en esta lista. Y seguro que acaba en mejores puestos porque está en activo actualmente. Arrancó su carrera en 1991 con Red Hunter, Reluctum Arder y desde entonces no ha dejado de hacer cine. Sus películas tienen un toque de extrema violencia, de gore y en líneas generales son incluso difíciles de digerir. A la cabeza de este tipo de films tenemos Ichi the Killer. Una muy 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 turbia historia de venganza, de la que no os quiero adelantar nada, pero espero que estas imágenes os llamen para verla. Miki, nació en 1960 y tiene actualmente 58 años. Es decir, aún tiene tiempo para delitarnos con más jota horror y bizarradas. Por cierto, sus años más fructíferos fueron en el 2000 y en el 2001. En ambos años realizó 8 películas. Seguimos ahora con un par de directores norteamericanos que también superan la centena de películas y que además forman parte de la historia de Hollywood. El primero que os mencionaré y que no necesita muchas presentaciones, John Ford. El padre, dueño y señor del cine western firmó exactamente 145 películas. Su carrera se inició en 1917 y terminó casi 50 años después, en 1966. Ya desde el principio tomó carrerilla a la hora de hacer películas y en su segundo año como director, en 1919, rodó 14 películas. De su filmografía podemos destacar muchas películas, pero solo os recomendaré unas pocas, como El hombre que mató a Liberty Balance, El hombre tranquilo, Las uvas de la ira o La diligencia. Podríamos decir que John Ford es el director norteamericano que más películas tiene en su haber, aunque no es el director que más películas ha realizado en Hollywood. Este honor es para un húngaro que dirigió 167 películas. Os presento a Mihaly Kerset, más conocido como Michael Curtis, que así a bote pronto igual os suena chino, pero si os digo que es el director de Casablanca seguro que lo ubicáis mejor. Este culo inquieto rodó desde 1912 hasta 1961, a un ritmo casi constante de 3-4 películas al año. Se trata de uno de los máximos exponentes del cine clásico norteamericano. Si os interesa, no tendréis problemas en encontrar su filmografía, y podéis empezar por la ya mencionada Casablanca o por otros clásicos como Ángeles con cara sucia, Alma en suplicio o Robin de los bosques. Venga va, y ahora ya sí. Ya estamos en el top 3, y no os marchéis porque de verdad vais a ver muchísimas sorpresas. Para empezar, el número 3 es para un director español, Jesús Franco, más conocido como Jess Franco. Este director ha rodado en total la friolera de 178 películas, atreviéndose en ocasiones con cosas que pesos pesados de la industria no pudieron acabar, como El Quijote de Orson Welles. Unas anécdotas va. Un rodaje lleno de contratiempos hizo abandonar el proyecto al director norteamericano, y tiempo después lo terminaría el propio Franco. Pero no solo se atrevió a violar a los clásicos. Jess Franco es mundialmente conocido por ser uno de los mejores directores de terror dentro de la serie B, con títulos tan grandes a sus espaldas como Las Vampiras de 1971, Miss Muerte de 1966, Necronomicon de 1968 o Drácula contra Frankenstein de 1972. Esto seguro que le dio buenas ideas a la gente de Hollywood. Trabajó desde 1955 hasta 2013, año en el que falleció, y su mejor año fue en 1986, cuando rodó 12 películas en un año, a razón de una por mes. Satoru Kobayashi ocupa el segundo puesto, con 193 películas, y en 1994 y en 1995 rodó 24 películas. Y al igual que ocurre con Franco, pues sale a unas 12 por año. Este director se centró en hacer cine pseudoerótico y películas de explotación que trataban el tema de la prostitución. Lo más reseñable de la carrera de este autor es que está detrás como fundador de un género llamado Pingueiga, que es algo así como el destape español pero menos pueblerino y chabacano. Su película Nikunu Ibicha o Flesh Market de 1962 causó un gran revuelo en Japón. Os cuento. La policía confiscó la cinta y solo la mediación del productor que se comprometió a volver a montar el metraje y eliminar los momentos oscenos logró que los negativos no fuesen quemados y que la película se estrenase un año después sin problemas. Como anécdota te puedo contar que si andas por Tokio puedes ir al National Film Center y ver allí los 21 minutos que fueron censurados. De otra manera es imposible. Y aquí está, el campeón de campeones, la persona que hacía películas como churros, es, como no, un indio. Andor Basi, con la friolera de 558 películas. Y aquí es donde os desinfláis. Y me desinfle yo. Porque este señor no existe. Aunque sinceramente os reto a que busquéis el título de alguna de sus casi 600 pelis y que repitáis la operación en IMBD, Film Affinity e incluso Wikipedia. Seguramente no encontraréis nada al respecto. Y si finalmente os decantáis por buscarlo en Google encontraréis únicamente 37 entradas. Solo encontraréis blogs que se han retroalimentado entre ellos y que usan la cara de Prilla Dasar, del que ya hablamos antes, para hablar de este tipo. Por otro lado, solo hay entradas escritas en español. En definitiva, hasta que alguien me demuestre lo contrario y algo de información sobre este personaje, para mí esto es una Space Milonga. Y bueno, recapitulando un poco rápido, ¿de qué va este capítulo? A falta de pruebas que demuestren la existencia de Andur Bashi, el director que más películas ha realizado es el japonés Satoru Kobayashi, con 193 películas. Aunque el director que más películas ha realizado en un año es el nigeriano Chico Ejiro, que en 2004 dirigió 17 films. De esta lista de 7, aún hay 3 que están en activo, que son Chico Ejiro con 45 años, Takashi Miki con 57 y Prilla Dasar con 61. Y yo que sé, poco más que contaros. En este capítulo ya no tiene mucho más que estirar. Espero que os haya gustado. Hasta la próxima, Peña.